¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que vean muy bien. Como pueden notar, tenemos fondo nuevo. Pintamos la pared del cuarto casi toda de este color, que es como un verde pistache. Esa pintura le sobró a mi compadre, así que dijo mi esposo, vamos a pintarla en lo que vemos si la cambiamos de color. Estoy muy contenta porque ya la cámara me foca, ya no tengo que batallar por el fondo blanco. Y también estoy contenta porque ya no veo esas obras de arte aquí. Ya vean, está lisito, como si nada. Ahora van a estar viendo este fondo verde en la mayoría de mis videos. Espero que se vea mejor mi cara, mi ropa, todo. Les quiero compartir una parte de mi pasado que ya superé en su momento, fue muy difícil y que por aquí no se las he compartido. Debido al mes en el que estamos, que fue exactamente en este mes, 9 de noviembre del 2013. Estamos a 2020, hace 7 años. Ya van a ser 7 años, wow, qué rápido pasó el tiempo. Era un viernes por la noche, si se me acuerdo, no me acuerdo en qué estaba trabajando. Y en ese tiempo yo todavía vivía en la casa de mi abuelita, ahí con mis tías, con mis 10 hermanos, mi mamá, mi abuelita y un primo. Y ese día me acuerdo que llegué de algún lado, no me acuerdo exactamente de qué lado andaba. Y como en ese tiempo de esa oscureza más temprano, pues ya eran como las 5 o 6 cuando llegué. Dan las 8 o 9 de la noche y mi mamá no llega. Pero a mí no se me hacía raro porque ella acostumbraba a salir todos los fines de semana con su novio. Y cuando ella andaba con él, había de cuenta que no tenía hijos, nunca nos contestaba. Siempre, hasta el día siguiente, sabíamos de ella. Entonces yo dije, no, a lo mejor ya que amanezca, ya voy a tener noticias de ella. Ahorita, pues, anda con él y nos va a hacer casa. En ese tiempo que estaba esperando, entre 8 y 9, no me acuerdo exactamente qué persona, pero me dicen, vi esta noticia en Facebook y se me da figura que se refieren a tu mamá. Y yo, pues, con solo leer el título, me quedé así impactada. Dije, no, no creo, este, ha de ser un error, se van a ver equivocado, no creo. No creo que sea ella. Y así se quedó. Al día siguiente que me levanto, sigo marcándole al teléfono de mamá, no me contesta para nada. Le pregunto a personas, como mi tía, que si sabían algo, nadie sabe nada. Empiezo a sentir como un presentimiento de que puede ser real esa noticia. No me acuerdo quién me dijo que a lo mejor sí era, que nadie tenía noticias. Y al día siguiente, pues, mis tíos van y todo y dicen, no, no sabemos nada de ella. Y, pues, dice uno, pues, vamos a fiscalía a ver si tienen información, algún reporte o algo. Y me dan la noticia que sí era verdad. No sé qué, ya no va a ser difícil, pero sí. Y dicen que alguien tiene que reconocer el cuerpo. Y no sé por qué. Bueno, les muestran unas fotos para que con eso supieran que sí era ella. Bueno, las fotos que les muestran, viene una parte, no me acuerdo si es aquí en la Pumfi, donde tiene un tatuaje mi mamá o no me acuerdo. Y me dicen, no creo que sea, no, 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 no puede ser. Y me dicen, tienes que ir tú a reconocerla. Y yo así en shock, me quedé de que, ¿cómo que la voy a ir a reconocer? O sea, no, no, no va a poder con eso. Sino que ya una de mis tíos dice, no, no, no es necesario, yo la reconozco por ti. De que él lo reconoció en el cuerpo. Regresan conmigo a decirme que sí, que sí es. Que no sé por qué mi otro tío la desconocía. A lo mejor él también está en shock y no quería creer que fuera real. Después de eso me dicen, vamos a hacerle el funeral. Necesito que me hagas un favor y yo sí, ¿cuál? Que escoja la ropa que le vamos a poner. En serio, que para mí fue algo súper difícil. Me cayó como un balde de agua fría y luego que me hayan dicho que escogiera la ropa que tiene que ponerse. En serio que fue muy, muy difícil. Me acuerdo que estaba llore y llore, así como estoy ahorita. Con la ropa, la olía y no sabía qué escoger. Y se me hizo bien, bien difícil. Escojo la ropa, me dicen que si quiero me puedo quedar ahí, que no es obligación que vaya al funeral. Y obviamente que quería verla con mis propios ojos y que síguera ella. Entonces sí fue al funeral. Y yo no me quería ir a la casa de la abuelita a dormir. Yo quería estar ahí, pero me dijeron que tenía que descansar. Mis tíos en todo momento me estaban cuidando para que no me fuera a enfermar, a poner grave. Yo en serio que me quería comer, yo no quería nada. Yo solamente quería a mi mamá de regreso. Llegó a la funeraria y enseguida está el novio de mi mamá. A mí ese novio nunca, nunca me cayó bien. Y en ese momento cuando supe que tuvieron el accidente juntos y que los dos fallecieron, le derré más odio. Claro que ya en su momento lo perdoné ahorita, ya no siento nada de rencor. En su momento yo le eché la culpa de que él me la quitó. Pero sí sé que si mi mamá no hubiera tenido ese novio, ella ahorita estaría viva. Ella estaría a lo mejor, o a lo mejor ella se hubiera muerto, pero no tan joven. También fue a verlo. Y le agradecí de todos modos por todo lo bonito que le dio mamá. Por ese amor que le ofreció a pesar de que era un hombre casado, que nunca se divorció. A ver que le dije que pues había cumplido lo que mamá quería. Irse con el amor de su vida, para ella era el amor de su vida. Y así pasó. Ya después del funeral hace la misa, y luego es el entierro. Sé que todos los duelos son difíciles, pero siento que en el caso de mamá que ya empezaba a tener una relación buena con ella, cuando pasó esto, fue muy muy difícil. Y más porque yo no la vi antes de que pasara eso. Yo no pude despedirme de ella. Decirle que la amaba, darle un abrazo. Yo no pude hacer el último adiós. En ese tiempo mi esposo era mi amigo, y siempre estuvo allí. Fue una de las partes que me ayudó a superar todo esto. Pensé que ya no me iba a doler, pero creo que es inevitable. Tantos recuerdos, tantas cosas. A lo mejor nosotros no son creyentes, pero yo sí soy creyente de Dios. No soy tan católica, pero sí creo en Dios, y gracias a Él he salido adelante. Gracias a Él no me deprimí, gracias a Él no he caído en cosas malas. Gracias a Él tengo una familia que no es perfecta, pero que los quiero mucho, que los amo mucho. Gracias a Él soy la persona que soy. Gracias a Él tengo muchas cosas. Dios fue una de las partes más importantes para poder superar este duelo tan difícil para mí. Y aparte de eso, de tener la tristeza, de ir asimilando que ya no está esa persona, todavía me tocó a mí investigar si tenía deudas. Entonces, yo como era la mayor, yo tenía que hacerme cargo de eso. Mucha gente me decía que ahora yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos, pero mi tía me dijo que no, que porque mis hermanos tenían a mi papá. Y así lo hice. Claro que sí, los apoyo, claro que sí, estoy al pendiente. Siempre les he dicho que cualquier cosa que necesiten me digan. A lo mejor económicamente no puedo ayudarlos. Con cariño sí, sí puedo. Apoyo. Y una de las cosas que siempre me dijo mi mamá es que ella nunca se veía envejeciendo, que ella no quería que nosotros la lidiáramos, que ella no quería estar en un asilo, que ella se iba a morir joven. Porque ella no quería que le diéramos problemas a nosotros, que hiciéramos nuestra vida, y que ella no quería andar batallando por ciertas enfermedades o estar en cama. Y así se le concedió. Y sí se le concedió la manera en que ella quería irse a este mundo, que ella solamente quería quedarse dormida, sin dolor, sin sufrimiento. Y así fue. Y también lo difícil es cuando llega el día de la madre, que pues quieres felicitarla, abrazarla, no está. El hecho de que te digan, ¿Y tu mamá qué le vas a regalar? ¿Y tu mamá esto? A eso era muy, muy difícil. Casi me quería saltar chillando, pero fue poco a poco, como lo fui asimilando, como lo fui superando. Claro que no se supera al todo, porque les digo que ahorita ya me quebro otra vez, como si fuera el momento, pero recordar todo ese momento, digo yo, no entiendo cómo le hice para hacer todo eso, a pesar del dolor que sentía y todo. Dios me ayudó para todo. El único consejo que quiero darles, ya sabrán ustedes si lo toman o no, es que disfruten a sus seres queridos, porque uno nunca sabe cuándo se van a ir, piensa que son eternos y no, sean como sean. Con mi papá no tengo buena relación y he tratado, pero él no había querido, así que yo ya estoy cansada de intentarlo, así que ya lo voy a dejar así. Y se los voy a presentar, aunque físicamente ya no esté, pero sigo conservando cosas de ella, como esta foto. Por aquí les voy a poner una foto. Y esta foto la tenía mi tía madrina, me la regaló, y es la que pongo en los altares muertos. Y la tengo aquí en mi habitación, cuando no hay altares muertos, para acordarme. Sí le he dicho a mi niña de su abuela, cómo se llamaba, cómo era, y me recuerda tanto a ella, mi niña. Algo que la caracterizaba mi mamá es que ella era muy alegre, muy positiva, muy sociable, a pesar de que no tuviera dinero, ella lo poco que tenía, te lo compartía. Los consejos que me daba, el cómo a veces uno dice, es que me chocaba, quedan detrás de mí, me choco que me cuide, me choco que esto, pero ellas lo hacen por tu bien, porque no quieren verte sufrir, porque les da miedo que te va a pasar algo. Todo lo que hace su mamá, es por bien suyo, no la odio. Otra de las cosas con las que me quedé de ella, es este libro que se llama La Llave de Oro, y me gusta la historia, son secretos que un viejo maravilloso entrega a una niña para aprender a vivir, y me hace recordar algunos de los contratos que ella me daba. Ella siempre, a pesar de sus problemas y todo, ella siempre buscaba libros, videoconferencias, audiolibros, cosas que la noteran, que le hicieran olvidarse los problemas, y agarrar de todo eso lo más positivo, lo mejor, ya saben que como en todo, así, a ella siempre le gustaba anotar todo, así como que los fondos importantes, como si estuviera tomando una clase, así. Ella quería ser enfermera, ella estaba estudiando antes de que pasara eso, dejó la escuela porque era una escuela privada, muy cara, si me tengo que me puse unas inyecciones, al principio era un horror, pero ya después agarró práctica, y todo fue muy bueno, ni se sentía la mano, para mí es la mejor mamá que he tenido, y quiero seguir ese ejemplo, a lo mejor no voy a ser igual, obviamente porque cada quien tiene su esencia, su forma de ser, su personalidad, pero estoy tratando de seguir esa guía de mamá, nadie sabe siendo mamá, obviamente, he cometido errores, a lo mejor con mi niña, yo sé, pero hago mi máximo esfuerzo, le pongo muchas ganas, una de las cosas que siempre me decía mi mamá, es que tratara de que la gente siempre viera mi mejor cara, y eso es lo que siempre trato, aunque a veces siento que se me viene el mundo encima, eso es lo que tengo muy presente, que debo de sonreír, aunque por dentro no me sienta tan bien, de que el mundo te recuerde con esa sonrisa, y alguna de las amigas me dicen que cuando sonrío y todo eso le recuerdo a mi mamá, y me siento muy afortunada de que me digan eso, porque entiendo que estoy siguiendo un poco de sus pasos, a lo mejor no tal cual, y sé que ella ahorita en ese momento está muy orgullosa de mí, ella quería que terminara mi carrera, y así lo hice, estoy titulada, pero no ejerciendo, hasta aquí les dejo este video, espero que no me juzguen, solamente quería abrirles un poco de lo que ha pasado en mi vida, y aquí en YouTube quería dejar así como una evidencia de ese proceso, como fue doloroso para mí, que gracias a eso soy la gran mujer que soy, porque yo sé que soy una gran mujer, aunque mucha gente no lo reconozca, pero para mí he luchado con muchas cosas, y bueno ya los dejo porque voy a seguir llorando, gracias por haber visto el video hasta el final, recuerden seguirme en mis redes sociales entre semana, y la siguiente semana esperen otro video nuevo, gracias por su apoyo, espero pronto hacerles una rifa, dependiendo de cómo esté esta situación, los quiero, hasta luego, muchas bendiciones para ustedes, cuídense, adiós.